La lucha contra la corrupción en la Policía Nacional prosigue. Esta vez cuatro efectivos policiales acusados por el presunto acto de corrupción serán procesados. Esto fue durante la presentación de logros policiales ejecutado por el Ministro del Interior, Daniel Urresti. Veamos la siguiente nota. Cuatro efectivos de la Policía fueron intervenidos por la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional por presuntos actos de corrupción en el mes de septiembre, informó el coronel de la Policía Nacional, José Félix Montesinos Bosa, durante la presentación de logros policiales encabezado por el titular del Interior, Daniel Urresti. Siguiendo la política del gobierno, en aplicación al plan no a la corrupción, estamos haciendo público la detención de algunos malos efectivos policiales que, pese a haber escuchado las charlas de sensibilización, han continuado y han traspasado la línea de lo legal. Los intervenidos son el suboficial Javier Fernández Zúñiga, el suboficial de tercera Christopher Silva Romero, de la comisaría de Pachí en Tacna, el suboficial brigadier Raúl Amador Mamán y Yucra, el suboficial superior Jaime Walter Briseño Briseño, de la Divín Crichorrillos, todos ellos acusados de recibir sobornos. Esto no significa que sean todos, ya que existen muchos casos que se están viendo en inspectoría, sin embargo aquellos que ya recientemente están comprobados y se están tomando ya, y sobre todo los que son en flagrancia, van a ser expuestos por la dirección. Por otro lado, el ministro del Interior, Daniel Urresti, destacó la desarticulación de 24 bandas, la captura de 458 por diferentes delitos, 178 requisitoriados y 4 detenidos por corrupción de funcionarios. El titular del Interior también aseguró que en breve se destinarán efectivos policiales en los puentes peatonales ubicados en la Panamericana Sur y Norte, así como en la vía de evitamiento, para evitar asaltos en los referidos puentes. Para esta ejecución se contará con el resguardo del Escuadrón Los Salcones y el Grupo Terna.